Capítulo 154 Nadie puede irse. Leonardo, junto con todos los excompañeros de Gilda, se quedaron estupefactos cuando escucharon a Jaime y Josefina hablar entre ellos. En ese momento, Leonardo descubrió por fin la razón por la que Jaime podía tener comidas gratis en el hotel. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Jaime cuando le preguntó a Josefina. —¿Estás celosa? —Ya quisieras. —¿Por qué iba a estar celosa? Josefina puso los ojos en blanco y continuó, mi padre estuvo preguntando por ti últimamente. —¿Quiere que te reúnas con nosotros para comer en casa? —Dentro de unos días, tal vez. —He estado muy ocupado estos días —rechazó Jaime. Los chicos de la escena miraban a Jaime con envidia. Estaban estupefactos por el hecho de que acababa de rechazar una oferta para cenar con la familia Serrano. Una comida con la familia Serrano podría dar un giro a su vida para mejor. No podían entender por qué Jaime rechazaba una oportunidad tan única en la vida. ¿En qué podrías estar tan ocupado? —Quizá debería nombrarte presidente de la empresa. Para entonces, ya no estarías tan ocupado. —Josefina no estaba contenta con el rechazo de Jaime. —No lo hagas. No tengo tiempo para gestionar la empresa por ti. Jenny se apresuró a agitar las manos en señal de despido. De nuevo, la gente de alrededor, en especial Leonardo y los demás con los que Jaime acababa de cenar, se quedaron atónitos ante la reacción de Jaime. Hace apenas unas horas, todos se turnaban para ridiculizar a Jaime. Pero justo en ese momento, se sentían tan insignificantes frente a él. —No me importa. Debes venir mañana. Mi padre dijo que el señor Gómez le había pedido que te invitara. Así que tal vez haya una razón sólida para ello, dijo Josefina en tono dominante. Tras comprobar que era Arturo quien deseaba verle, Jaime aceptó el ofrecimiento al instante, ya que consideraba que podía tener algo que ver con el pincel espiritual. —De acuerdo. Iré mañana al mediodía. Eso está mejor. Finalmente, una dichosa sonrisa surgió en el rostro de Josefina. Luego, miró a Leonardo y a los demás. Al clavar los ojos en Josefina, no pudieron evitar bajar la cabeza avergonzados. —Deténgannos a todos ellos. Mientras no nos paguen la totalidad, ninguno de ellos podrá salir. Los guardias de seguridad se movieron para encerrarlos a todos en una habitación detrás del mostrador de pago. Mientras los encerraban, todos se arrepentían de sus acciones. Si no se hubieran burlado de Gilda sin cesar, no habrían acabado en semejante aprieto. Después de todo, no tenían nada contra Gilda. Sólo lo hicieron bajo la influencia de Leonardo y Meshau. Sin embargo, era demasiado tarde para que se dieran cuenta de sus errores. Sabiendo que la culpa era de Leonardo y Meshau no pudieron contener más su ira y comenzaron a golpear al dúo. Mientras tanto, Josefina se ofreció a llevar a Jaime a casa. Sin embargo, él se negó porque el lujoso auto de Josefina atraería demasiada atención. Por lo tanto, Josefina sólo pudo dejar escapar un suspiro mientras veía a Jaime alejarse en su form. Cuando Jaime llegó a su casa, llamó a Gilda para informarle de que había llegado bien. Entonces, se enteró de que Gilda estaba durmiendo en casa de Yolanda. Había decidido quedarse a dormir para consolarla. Los padres de Jaime ya estaban durmiendo cuando él regresó. Entonces, se sentó con las piernas dobladas y empezó a absorber energía espiritual con su técnica de enfoque. La energía espiritual de los alrededores se acumuló alrededor de Jaime. Sin embargo, la energía espiritual que había allí era muy poca comparada con la que podía obtener cuando estaba en Bahía Dragón. Por lo tanto, su habilidad no mejoró mucho durante la noche. Solo pudo reponer la energía espiritual en su interior. Parece que no estoy consiguiendo nada con la energía espiritual disponible aquí. Tengo que volver a Bahía Dragón. Es imposible mejorar si sigo quedándome aquí.